hay una fecha marcada en tu camino bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel del silencio y te dice hay una fecha marcada en tu camino ya sabes que como agradecimientos si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla gracias que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío todos los eventos de tu vida tus experiencias las personas que se cruzan en tu camino y todo cuanto vives se entrelaza de manera perfecta todas esas cosas forman parte de tu camino y son palabras que poco a poco van escribiendo tu libro de vida ese libro está compuesto por las experiencias del pasado las del presente y las del futuro aquellas experiencias del pasado de algún modo determinan tu presente y las experiencias del presente van a escribir poco a poco las del futuro lo mejor de todo esto es que tú tienes mucho control sobre ello amado mío controlando tu presente controlarás gran parte de tu futuro aceptando y perdonando el pasado vivirás feliz en el presente hoy quiero enviarte este mensaje porque dentro del libro de tu vida en tu camino hay una fecha destacada una fecha marcada que supone un antes y un después esa fecha está próxima por llegar a tu vida si estás recibiendo este mensaje es porque esa fecha se está acercando pero aún no se ha producido y antes de que esa fecha se produzca hay algunas cosas que debes tener en cuenta el universo quiere informarte que en esta fecha marcada el rumbo de tu vida cambiará y será el desencadenante de nuevas experiencias de hechos sorprendentes van a suceder cosas maravillosas que no habías llegado a imaginar que sucedieran en tu vida pero antes de que esto suceda es necesario que cambies algunos pensamientos que estás teniendo y se trata del merecimiento para aprovechar al máximo todo lo que va a suceder a partir de esta fecha marcada en tu camino es necesario que te des cuenta de una vez por todas que de verdad eres digno merecedor de cosas buenas te han sucedido cosas desagradables en la vida pero eso no significa que todo tenga que ser siempre así tienes que estar preparado y comprender de verdad que eres una creación divina que te mereces todo lo bueno que el universo te brinde porque si es cierto que has cometido algunos errores a lo largo de este camino pero has aprendido de esos errores ya tomaste las lecciones por lo tanto ahora te mereces cosas buenas te comparto esta información amado mío para que trabajes tu concepto de la abundancia de la felicidad e incluso de la salud antes de que se produzca esa fecha marcada es necesario que comprendas que tu estado natural es la abundancia la salud y la felicidad y que te la mereces porque eres una creación divina tienes que trabajar esos pensamientos que te hacen creer que solamente mereces carencias y miseria porque eso no es cierto amado mío mereces todo lo bueno que el universo te brinda mereces todo lo bueno que te imaginas incluso más cosas de las que te imaginas tu alto valor de desarrollo de conciencia y de crecimiento espiritual te está permitiendo desde hace un tiempo recibir toda la información del universo que necesitas y has de comenzar a emplear toda esa información a tu favor es momento de poner en práctica lo aprendido de abrir tus manos tu corazón y tu alma para recibir todas las bendiciones que se van a producir en tu vida a partir de esa fecha marcada las fuerzas del universo están actuando las leyes universales están ejerciendo gran influencia en tu vida de manera positiva todas las fuerzas se alinean para cambiar tu vida de manera sorprendente y positiva a partir de esta fecha lo que antes te parecía imposible ya no te lo parecerá ahora las cosas que te preocupaban dejarán de preocuparte y encontrarás nuevas formas de felicidad y de plenitud a partir de que recibas este mensaje todo lo que suceda en ti y a tu alrededor estará encaminado a preparar el gran evento marcado en tu camino todos los caminos de la vida tienen momentos importantes hay momentos que cambian el rumbo por completo si estás recibiendo este mensaje es porque tú has vivido al menos cuatro de estos eventos la fecha marcada que se aproxima será la quinta fecha marcada con una luz especial en tu libro de vida tienes que estar tranquilo porque esta fecha llega para producir cambios positivos para elevar tu vibración y llenarte de paz y de calma también en todos los sentidos en el silencio que se produce cuando estás a solas puedes escuchar tu verdadera voz interior de algún modo esa voz ya te estaba advirtiendo de que esto iba a suceder han sido meses de cambios personales y vitales meses en los que las energías del cambio te han rodeado y han moldeado tu forma de ver la vida de un modo diferente la vida amado mío está llena de misterios y de sorpresas en estas fechas marcadas se abren puertas que te harán desvelar gran parte de esos misterios y recibir maravillosas sorpresas conecta con la presencia divina que hay en ti es importante que mantengas tu vibración elevada y que cuando llegue esta fecha tu conciencia no esté dormida tu alma no esté dormida llegan cosas importantes y habrás de estar despierto para recibirlas por lo tanto sigue haciendo tus meditaciones y tus oraciones siga haciendo todo eso que te sienta bien cuando estás a solas siga hablando con tus ángeles conecta con la llama divina que está prendida en tu corazón prepárate para recibir el mayor regalo de tu vida tienes que estar dispuesto a ver la realidad con otros ojos más allá de lo evidente y de lo superficial más allá de lo desconocido amado mío los límites del mundo físico se quedan pequeño a veces para el alto nivel de desarrollo espiritual que has adquirido pero desde la conexión con tu ser podrás comprenderlo todo serás testigo de las grandes maravillas que el universo ha ido preparando para ti a lo largo de todos estos años tus esfuerzos no han sido en vano has trabajado mucho por aprender por mejorar por ser mejor persona y el universo te recompensa por ello tienes que dejar de pensar que los errores que cometiste en el pasado te van a impedir ser feliz tal vez tengas dudas en este momento pero permite por un momento creer en que una fecha especial va a cambiar tu camino para bien cuando sostienes esa verdad dentro de ti sientes alivio sientes paz esa es la paz que te traerá esta fecha a pesar de las dudas debes seguir adelante amado mío confía toma la mano de tus ángeles para que te ayuden a confiar ya no perder la fe en ningún momento no debes poner en duda los milagros ni los regalos con los que el universo te va a bendecir un encuentro especial sucederá en una fecha única una noticia especial llegará en ese momento estás a punto de llegar al punto que lo cambiará todo para bien y estas bendiciones no solamente estarás involucrado tú también lo estarán tus seres queridos se trata de algo hermoso que podrás compartir con todos tus seres queridos sigue adelante amado mío estás emprendiendo un viaje maravilloso hay algunos individuos a tu alrededor que también han sido marcados por esta fecha especial es decir aunque esta fecha va a ser algo especial para ti también lo será para otras personas de tu alrededor estas personas estarán envueltas en tu fecha especial y compartirás fecha especial con alguno de ellos pero cada uno de vosotros será el protagonista de una historia que comienza desde cero de una historia que cambiará todo para bien amado mío te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta preciosa canalización con el ángel del silencio también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza en consejos para la vida hoy el ángel dije on te dice compararse con los demás sabes que ya es algo que te perjudica y te hace daño pero qué sucede cuando es otra persona la que insiste constantemente en compararse contigo hay quienes como si se tratase de una competición están señalando todo el tiempo lo que hacen y te dicen lo que ellos hacen dando a entender que son mejores que tú en algún sentido esto lo hacen porque en realidad necesitan sentirse superiores a los demás porque quieren quedar por encima no se aman y se valoran lo suficiente a ellos mismos por eso hacen a otros de menos para hacerse a ellos demás pero eso es asunto suyo hoy quiero aconsejarte sobre cómo lidiar con este tipo de personas que parece que solamente quieren señalar tus errores competir contigo o incluso humillarte y hacerte sentir mal si permites que las comparaciones se produzcan estarás cayendo en una trampa que tarde o temprano va a terminar por perjudicar tu autoestima y la confianza que tienes en ti mismo lo importante es que no caigas en ese juego porque es cruel y te puede hacer perder el equilibrio emocional para ello tendrás que cuidar de ti y poner límites comprende que estas personas en realidad son inseguras aunque aparentan todo lo contrario se comportan así contigo para tratar de aliviar sus propias inseguridades ya que ellos se sienten inferiores buscan señalar tus errores para hacer ver que ellos no tienen defectos esto en realidad es triste para ellos porque viven en tensión viven en tensión tratando de ser mejores que otros tratando de destacar siempre y aunque no lo creas eso es agotador cuando lo hagan cuando se comparen contigo o traten de humillar y señalar tus defectos mantén la calma tienes que intentar que no te afecte y comprende que aunque parezca que están hablando de ti en realidad están hablando de ellos mismos no permitas que sus palabras afiladas te afecten no le des el poder de darle valor a lo que te dicen tú en el fondo sabes cuál es tu valor sabes quién eres y no tienes la necesidad de competir con nadie para ser mejor porque tal y como eres eres perfecto amado mío no permitas que derramen sobre ti toda su inseguridad y para ello tendrás que poner límites claros porque si no pones límites seguirán actuando así y eso determinará por afectar de manera negativa tu bienestar emocional cuando te hagan un comentario así puedes decirle abiertamente que no estás de acuerdo o que no entiendes cuál es la necesidad de hacer ese tipo de comentarios pregúntales a dónde quieren llegar si lo que quieren es señalar tus errores o tienen una inseguridad pregúntales si se encuentran bien si necesitan ayuda o si están pasando por un mal momento porque no entiendes porque alguien querría compararse contigo de esa manera o porque tiene tanta insistencia en señalar tus errores mientras les preguntas eso espera en silencio se darán cuenta de lo que han hecho y probablemente se sentirán avergonzados pero la próxima vez se lo pensarán dos veces antes de hacerte un comentario de ese tipo después de hacerle esas preguntas puedes mostrarle tu empatía puedes decirle que le comprendes y que tal vez están diciendo eso porque están pasando por un mal momento de autoestima y que pensaron que tal vez comparándose con los demás la subirían pero explícales también que es mejor no compararse con nadie que en este mundo tiene que haber personas diferentes que nadie es mejor ni peor que otro nadie es más o menos valioso todos son valiosos de manera especial a su manera de forma única cuando muestras tu empatía ellos se darán cuenta del mal comportamiento que han tenido y probablemente cesen en ese tipo de comportamientos pero también puede ocurrir que se sientan atacados y respondan de mala manera entonces pregúntales si se encuentran bien y si las cosas se ponen muy pensas márchate de ese lugar o corta la conversación el consejo para ti hoy del ángel de jeones puede ser difícil lidiar con esas personas que se comparan contigo constantemente pero no es imposible la clave está en comprender que lo que piensen los demás de ti no determina tu valor y también en comprender que actúan así porque de algún modo se sienten inseguros no permitas que te traten mal pon límites y pregúntales directamente cuál es el punto de sus comentarios que buscan si están dolidos o se sienten mal no permitas que nadie te humille ni que te utilice para sentirse mejor a tu costa a costa de tu bienestar o de tu propia autoestima recuerda que cuando la luz es pura muchos pueden sentir envidias te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina tu ángel guía dije on mensaje del arcángel gabriel la bondad y la luz existe en todas partes en todas las personas y en todos los lugares sin embargo no todas las almas ni todas las personas escogen actuar desde la bondad por eso debes estar preparado y debes mantenerte alineado con la bondad de tu corazón porque la luz sirve como protección frente a la oscuridad la bondad sirve como escudo ante la maldad mensaje del arcángel miguel entregarte a los demás ayudarles y estar disponibles para ellos es algo bueno es algo que te honra pero debes saber que siempre tienes que conservar energías para ti que no puede estar demasiado porque entonces te quedará sin nada para ti mismo para poder ayudar a los demás debes conservar tus propias energías y tu propio bienestar nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dije on decreto para la prosperidad y abundancia yo soy la luz de la abundancia yo soy la bendición de la riqueza yo soy la plenitud de la vida en todos sus aspectos y facetas yo soy la consciencia plena de riqueza gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 2222 el perdón me abre las puertas hacia la calma y la gratitud todo está en perfecto orden a mi alrededor nada me hace perder el equilibrio bien voz alta yo soy equilibrio y la estabilidad para decretar y comparte el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es moverse es tiempo de moverse y no dejarse llevar por la apatía ni el cansancio pese a que pueda sentirte susceptible por situaciones del pasado hoy te encontrarás muy receptivo y podrás darte cuenta de muchas de las señales que te estará enviando tu ángel para guiar tu camino sabrás que es una decisión correcta si te brinda alegría y tranquilidad en tu interior si no es así debes seguir buscando todos los cambios que hoy realices beneficiarán en gran medida tu trabajo y gracias a esto tus entradas de dinero aumentarán hoy verás las cosas desde otra perspectiva y por medio de tu intuición tomarás decisiones acertadas te dice tu ángel estarás valorando ofertas de trabajo o nuevas opciones de proyectos para el próximo año trata de ser cauteloso y analiza bien tus opciones no te dejes influenciar por nadie porque por vergüenza o por presión puedes hacer algo que no te interesa calma analiza y actúa de la mano de tu ángel todo lo que emprenda será con bendición trata de imprimirle tu mejor energía y realiza las cosas con todo tu amor te dice tu ángel aunque a veces pienses que pese a que le imprimas tu mejor energía no eres valorado ten paciencia y fe en que todo llega a su tiempo tu esfuerzo por ser cada día tu mejor versión dará sus frutos tú irradias luz a quienes te rodean eres para muchas personas el faro que les guía así que confía y no pierdas la esperanza porque esas bendiciones que tú envías regresarán a ti multiplicada también te dice tu ángel que cuídate de cambios bruscos de temperaturas de golpes o caídas porque estarás propenso a sufrirlas y si presentas algún problema con alguna pieza dental es momento de ir con el odontólogo sabes que cuidar de ti es indispensable porque cuando te cuidas y te mimas todo a tu alrededor se endereza cuando te dejas para el final cuando no te cuidas y no estás pendiente de ti tu energía baja dando lugar a que no funcione nada bien a tu alrededor también te dice tu ángel que debes concentrarte en ahorrar un poco para poder realizar ese viaje que vienes deseando desde hace mucho tienes que ser más organizado y precavido no gastar tanto en cosas innecesarias y guardar siempre un poco para tus caprichos tu familia se verá en la necesidad de hablar contigo porque no le dedicas demasiado tiempo debes aprender que cuando llegues a casa el diálogo y las muestras de cariño son una buena rutina de vida aunque en este momento estés pasando por un periodo de estrés o acumulación de trabajo debes dejar un espacio para los tuyos y las influencias angélicas del día de hoy influyen sobre las salidas de todo tipo aprovecha estas influencias para organizar viajes en solitario con tu familia visitar familiares que viven lejos de ti y cualquier cosa que tenga que ver con desplazamientos todos los signos se verán favorecidos por estas influencias pero pistis la sentirá con mayor intensidad y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia yo no tengo miedo al futuro lo escribo cada día con mis actos yo no tengo miedo al futuro lo escribo cada día con mis actos dios te acompaña y los ángeles guían tu camino qué quiere mi ángel hoy de mí el poder transformador del evangelio del día en nuestra vida cotidiana meditemos juntos en el evangelio del día que es un momento de inspiración y crecimiento cuando tienes un deseo un sueño tu naturaleza humana te puede hacer dudar te puede decir que no lo conseguirás que eso no es para ti y que es mejor quedarte como estás pero cuando crees con fuerza en algo cuando estás determinado a conseguirlo y sigues adelante el universo trabaja a tu favor porque el no siempre lo puedes tener es tan fácil como rendirte pero tienes que darte la oportunidad de conseguir el sí tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que sigas adelante en el camino de tus sueños que trabajes por ellos con la certeza de que dios y todo el universo estará trabajando en la misma dirección para que lo consigas todo lo que quieres lo quieres por algo escucha tu intuición y deja a un lado la voz del ego afirma conmigo este decreto divino para hoy mis deseos se cumplen por la gracia divina esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así encomienda al señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados proverbios capítulo 16 versículo 3 y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del ángel del silencio te hago como cada día una pregunta que hoy te la hace a través de mí el ángel del silencio y te dice y tú amado mío sientes la llegada de esa fecha marcada en tu camino déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana